La ONG Techo está trabajando con fuerza en Río Cuarto, sigue creciendo, sigue sumando manos solidarias que se apropian de esta causa y dignifican a las personas y el camino por el que van transitando. Estamos con Micaela Rodríguez, ella es una de las voluntarias acá en Río Cuarto, gracias Mica por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos, es un gusto venir y que es como la casa que ya hemos estado trabajando y para informar sobre la problemática y cómo estamos trabajando acá en la ciudad. Me decías que son 5 barrios en los que están trabajando activamente en este momento. Actualmente estamos trabajando en 5 asentamientos de la ciudad de Río Cuarto, entendemos que hay 16 asentamientos en la ciudad, pero estamos trabajando en 5 barrios, que es el barrio Las Delicias, Santa Rosa, Islas Malvinas y el barrio Ranqueles. ¿Qué es lo que están haciendo específicamente? Bueno, nosotros nos reunimos semanalmente con los vecinos, nos juntamos de a dupla entre dos voluntarios que tienen un mínimo de dos años para trabajar con los vecinos y nos reunimos, llevamos propuestas, ellos nos proponen, charlamos sobre las problemáticas que tienen los barrios y qué problemática le urge a ellos trabajar. Llevamos a cabo proyectos, pero todo en conjunto con los vecinos. Si ellos quieren trabajar y si no, bueno, seguimos, porque lo que hacemos es acompañar el proceso de estos proyectos. Qué importante, ¿no? Esto de escuchar al otro, no ir e imponer lo que uno cree que están necesitando, no ir y creer que le estamos solucionando alguna necesidad, sino que escuchamos la demanda de ellos y que por allí no tienen tantos lugares donde son escuchados. No, claramente, ellos no tienen la voz, no son escuchados, como decías, y también a ellos les cuesta que nosotros vayamos, nos metamos en su casa, en su barrio, en su vida. Ellos también, es como trabajar, es duro el proceso, es difícil, nos lleva su tiempo en la confianza, por eso tenemos un mínimo, como te decía, de dos años o más para trabajar con ellos. Y sí, y es cuando empiezan a tener confianza, es cuando, nada, sí, empiezan a, que quieren trabajar y demás. Hace muchos años que están trabajando en Río Cuarto, esta ONG, y va ganando espacios. La semana pasada se firmó un convenio con la universidad para articular políticas para seguir haciendo, en definitiva. Exactamente, nosotros hace 10 años que estamos trabajando en Río Cuarto y siempre buscamos articular con las distintas instituciones, tanto privadas como públicas, y que entendemos también que es difícil llegar, pero es la mejor forma para que entre todos lleguemos a los asentamientos, porque creo que todos tenemos una deuda con las personas que viven en los asentamientos. Hoy, nosotros, bueno, realizamos cada dos años un relevamiento de asentamientos informales, que el último fue en el 2015, que lo presentamos el año pasado, que tenemos 1.640 familias que viven al menos en 16 asentamientos en la ciudad de Río Cuarto. Es un número que ha crecido, respecto al último relevamiento que había. Exactamente, ha aumentado un 20%. Es un problema estructural a nivel nacional y local, porque son asentamientos que hace décadas que están y que siguen creciendo. Entonces, se necesitan políticas públicas de fondo a largo plazo para abordar esta problemática. Es un trabajo integral el que lleva adelante Techo. Nosotros le vamos a invitar a la gente a ver un videíto en el que se pone manifiesto y le ponen rostros a las personas que trabajan y a aquellas que están recibiendo alegremente el trabajo desinteresado de los voluntarios de Techo. No te tenías que ir muy lejos. Viven en barrios que están dentro del tejido urbano de nuestras ciudades. Todo esto es parte de la lucha. Estuve del lado de no tener donde dormir. Uno nunca se tiene que olvidar de esas cosas más simples que son el amor puro, sincero y desinteresado, ¿no? Nos sentimos orgullosos. Participá como voluntario. Participá como voluntario. Participá como voluntario. Participá como voluntario. Siempre son pocas las manos con todo lo que hay por hacer. Mica. Sí. La verdad que sí, ese es lo que veíamos ahora el video. Es un video que nosotros cuando construíamos viviendas de emergencia en la ciudad de Río Cuarto nosotros hace dos años que no estamos construyendo porque entendemos que como se llaman viviendas de emergencia, no hay esa emergencia extrema habitacional, ya no vemos personas viviendo en barrios, con casas de lonas o con goteras en el techo. Y detectaron, sí, otras necesidades. Detectamos exactamente otras necesidades. Hoy en día estamos trabajando, buscamos fomentar el desarrollo comunitario, trabajar en conjunto con los vecinos, que los proyectos, como te conté antes, sean propuestos por ellos y ejecutados por ellos. Nosotros lo que hacemos es acompañar ese proceso y acompañarnos en lo que más se puede. Nosotros en pantalla vamos a poner los datos de las redes y las vías de comunicación que tienen las personas que quieran colaborar con techo, que quieran sumar, que quieran vincularse. Lo estamos viendo en pantalla en este momento para todos los interesados o los que quieran informarse también de qué se trata esto en ejecutivo. Porque estamos contando un pedacito de la tarea importantísima que lleva adelante no solo en Río Cuarto, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica estamos, sí, exactamente. Y en Río Cuarto tenemos, como te contaba, esto de trabajar, fomentar el desarrollo comunitario. Nosotros tenemos distintos programas, programas de educación, de oficio. Y de esa forma vamos trabajando en el barrio. Y hoy actualmente somos más de 60 voluntarios activos en la sede de Río Cuarto que tenemos una actividad semanal. Ya sea acompañando a los vecinos en distintas mesas de trabajos o en espacios de educación, de oficios. Y también están los voluntarios que están todos los días en la oficina, que está en Nipoli Terigoya el 968. Y están todos invitados a sumarse. Y también por Facebook que siempre vamos bajando información de lo que estamos haciendo semanalmente. Y vamos a hacer extensiva la invitación también a participar de la maratón que se viene. Exactamente. Este domingo 3. El próximo domingo. El próximo domingo, exactamente, tenemos la tercer maratón. Estamos viendo la placa en pantalla. Exactamente, que realizamos en Río Cuarto a las 9 de la mañana en el Paseo de la Ribera. Están todos invitados a sumarse. Y ahí está la página para que se puedan inscribir o en cualquier sede de la farmacia del Sur. Tiene distintas exigencias porque hay para 2, para 5, para 10K de acuerdo a lo que pueda cada uno. Hasta donde pueda llegar lo importante es participar, es sumar el apoyo. Participar y como dice, es correr para una ciudad integrada, una ciudad para todo. Y entendemos que es algo familiar. O sea, la caminata lo ponemos con algo familiar. Pueden sumarse los niños y todas las personas que quieran una ciudad más integrada. Micaela es estudiante de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Como vos, hay muchos otros estudiantes universitarios que están participando en Techo. Es un orgullo también, digo, para la Universidad Pública, que los profesionales que se están formando acá tengan esa vocación social y solidaria. Sí, exactamente. Como te decía, somos más de 60 voluntarios en Río Cuarto. Y son todos entre 18 y 25 años, todos estudiantes. Algunos de Río Cuarto, otros de la región. Y todos estamos por lo mismo porque entendemos que hay una desigualdad, hay derechos vulnerados y tenemos una responsabilidad más, estudiando en una universidad pública, una responsabilidad con aquellas personas que no tienen voz, que están excluidas de la ciudad. Bueno, ojalá sean muchas las manos, que se sumen y que sigan haciendo. Siempre las necesidades van a estar a la orden del día, así que se agradece la solidaridad de personas como vos, Mica. Muchas gracias. Gracias a ustedes.